Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvar, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarte, me deleito en adorarte, me deleito en adorarte, mostrarnos la luz de tu trono a la luz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, de la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvar, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarte, me deleito en adorarte, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvar, me deleito en adorarte, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, Dejaste el trono para buscarnos la luz De tu trono a la luz Y mi deuda pagar de la cruz al morir De la muerte a tu trono, tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Tu nombre levantamos Señor Tu nombre levantaré